¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió hoy en horas de la mañana? ¿Qué fue lo que sucedió hoy en horas de la mañana? Este mecánica está intubado, está con quemaduras en el rostro, en el pecho, en los genitales, en los brazos y es delicado su estado de salud. Los otros dos encuentran uno en estado de control permanente de la intensiva y el otro, digamos, está fuera de todo peligro. Este material que explotó se cree que tiene una antigüedad, estamos hablando siempre de pilotecnia, una antigüedad de entre ocho meses y medio y nueve meses, producto de las intervenciones que hacen los distintos municipios de la unidad general del departamento de la capital, Paola, sobre todo para la época de cien de años, donde se destila tradicionalmente encender pirotecnia o lanzar pirotecnia. Bueno, ahí interviene la Secretaría de Control de los municipios del departamento de la capital, preferentemente que mayor cantidad incauta es el de la ciudad de Santa Fe, y también interviene, o se trata de manipular pirotecnia, que es un aspecto explosivo, también la policía. Eso se secuestra, la municipalidad clausura local, la abronaca y el material pirotecnico es secuestrado por la policía y está archivado por la policía. Ahora tengo una discusión respecto a por qué ese material estaba ahí sin un destino final, sin haber terminado su destrucción controlada en algún momento en todo el 2021. La municipalidad de Santa Fe informó que ellos intervienen hasta lo que te decía anteriormente, hasta el secuestro, hasta el cierre del local, el acta, y después la policía se lleva el material. Desde el Ministerio Público de la Acusación, que es el sistema judicial que tiene Santa Fe, donde el fiscal tiene un rol importante, Paola, está diciendo que ellos se ponen a... han puesto a una fiscal especial a investigar esta explosión, se ha ordenado una serie de pericias, incluso la fiscal Laura Urquiza, pero están manifestando que la responsabilidad sobre su destrucción es una responsabilidad administrativa que deberían resolver entre la policía, es decir, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad y el municipio de Santa Fe. A esta hora del día todavía hay dudas de quién debía, Paola, disponer la destrucción total o parcial de este material para que no suceda lo que terminó sucediendo hoy. Me imagino que la investigación recién comienza, pero ¿se sabe concretamente cuál fue el origen del incendio? ¿Qué fue lo que pasó que produjo esta situación allí? No, hay muchas especulaciones respecto a si solamente había material de pirotecnia secultrada en ese depósito, si había otro tipo de explosivos, si había, por ejemplo, armas de fuego, además, en ese lugar, son todas conjeturas que forman parte de algunos trascendidos que vienen de órganos oficiales, por eso se los comento y se los podemos comentar a la audiencia, pero en principio habría que esperar la pericia técnica que se ordenó en el Ministerio Público de la acusación respecto a qué generó justamente la acusación. ¿Y esto para cuándo estaría o cuándo comenzaría concretamente la investigación en el lugar del hecho? Ya comenzó, ya se impusieron algunas medidas, algunas diligencias, por supuesto está todo precintado, todo resguardado, sobre una pericia técnica, sobre lo primero que intervenga, la dirección de asuntos internos, en todo lo que fue la disposición administrativa en ese lugar del material de pirotecnia, y además se dispuso que otra sección de la policía haga la pericia técnica, la pericia que tenga que ver sobre el motivo que generó la acusación. ¿Hubo algún comunicado oficial por parte de las autoridades luego de lo sucedido? No, no como no, el estilo de comunicado sí habló durante la mañana el responsable del área de control de armas del Ministerio de Seguridad, que justamente decía, dijo, esto que te comentaba anteriormente Paola, que ellos terminan ese material allí en los depósitos de la regional, esperando que la justicia resuelva su disposición oficial y que el municipio informe en qué lugar de la ciudad podía hacerse una explosión controlada, una destrucción controlada del material. Lo que pasa aquí, te agrego además, Paola, es que no solamente era material secuestrado de la ciudad de Santa Fe, probablemente la mayor cantidad de esos 2.800 tíos han sido de Santa Fe, pero también había otras jurisdicciones de recreo, de Santo Tomé, el departamento de la capital es bastante grande, tiene otras localidades que son muy importantes también. Bien, Héctor Martín Galeano, periodista de la ciudad de Santa Fe, muchísimas gracias por la información y por tu tiempo, hasta luego. Un saludo grande, Paola, gracias, chau, chau. Explosión en horas de la mañana en la unidad regional número 1, quédense con nosotros porque en minutos nada más, más información y detalles junto a nuestro móvil en exteriores.